Música 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 En esta vida ya no hay cariño, en esta vida ya no hay amor Por eso mente y por eso como Porque mi no se haya venido con Por eso mente y por eso como No, 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 no Tramo así que no Si, 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 si Bernacita sí No, 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 no Tramo así que no Si, 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 si Cervecita, sí. 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 Cervecita, sí.